Estamos acá de nuevo con la receta de Cocinando con Anabel y hoy les voy a presentar mi receta que es de pozole y vamos a presentarles lo que lleva acá tengo aproximadamente 2 kilos de carne, acá tengo otro tanto más que van a ser 3 kilos en total tengo también los chiles guajillos, son 12 piezas, tengo 2 bolsas de maíz posolero acá son 10 pesos de maíz y tengo el ajo, tengo el comino, la sal, va a ser cantidad necesaria los chiles, la cebolla, los rábanos y la romanita que ya después les voy a enseñar como se va a preparar el platillo y pues espero que les guste esta receta al igual que las otras y vamos a seguir con el siguiente paso lo que voy a hacer nada más es echar la carne en trozos ya cuando ya la carne esté cocida le vamos a echar unos huesos también para que le den sabor al caldo porque le necesitan que le den sabor al caldo ya cuando ya esto esté cocido entonces lo único que vamos a hacer es desmenuzar la carne entonces ya después ya les voy a mostrar el siguiente paso que vamos a, el siguiente paso a seguir lo dejamos hervir y entonces más al rato ya les mostraré vamos a continuar con la receta ya ahorita por lo menos ya pasaron 2 horas de que puse la carne a hervir y ya la saqué, ya medio la deshebré un poco entonces lo que voy a hacer es este, volvérselo otra vez a echar al caldo y en este momento pues una vez vamos a, lo vamos a colar vamos a poner los chiles este, guajillo ya los tengo licuados con media cebolla, media cebolla, 3 dientes de ajo, 2 pizquitas de comino nada más con lo que pueden agarrar así con las yemas de los dedos son 2 pizquitas de comino nada más que se licúa de una vez con el chile guajillo entonces ahorita se lo voy a poner para que ahorita empiece a hervir ya esto, esto ya le falta poco ya es cuestión nada más de que hierva un poco esto ya cuando ya empiece a hervir le voy a echar este, el maíz posolero es fácil de hacerlo, nada más es cuestión de tiempo y paciencia porque pues tiene muchos pasos pasos prácticos que hay que seguir y entonces ya ahorita este, dentro de un momentito que esté hirviendo esto pues entonces ya le voy a dejar de caer el maíz y ya se los voy a enseñar lo único ya ha pasado 10 minutos que le metí la carne ya pues ya nada más lo único que me resta es este, echarle el maíz posolero lo dejamos hervir por 10 minutitos más y ya esto ya está listo, miren nada más que rico, que sabor, está delicioso y ya entonces ya este, después de esto ya nada más lo único que me va a quedar es este, mostrarles el como se sirve, que es lo que lleva, que ya, entonces un momentito ya se los voy a presentar entonces este, ya amiguitas estamos acá con el resultado final mi comida quedó espectacular, espero lo hagan como yo se los estoy diciendo en el video para que les salga bien rico y si ustedes supieran el aroma que tiene entonces eso nada más se acompaña con este, un poquito de de romanita, también se le puede echar este rábano el rabanito eso es lo que le da el sabor a la comida, ese es el tradicional pozole también se le echa un poquito de cebolla esta comida que estoy preparando aquí es para mi esposo y se le echa este chile, este chile hebanero eso pues ya es al gusto, no, porque pues hay personas que no les gusta el chile pero pues esto es lo que le da el sabor a la comida y lógicamente pues la sal y el limón y las tostaditas que en este caso yo hice las tostaditas, yo las freí y para que salgan bien riquitas las de las tostadas pues las puse remojadas, un poquito de agua con sal las remojaba y luego las echaba en el aceite caliente y agarra un sabor bien rico entonces pues este, espero que lo hagan, que lo disfruten y espero que, espero sus comentarios espero también que me den un like que se suscriban a mi canal y pues este, pues ya nos estaremos viendo para la próxima con este, mi siguiente video y espero que sea pronto y hasta luego chicas, nos vemos, gracias amigas y hasta luego chicas, nos vemos, gracias amigas